Y buenas de Pixar al Prato, bienvenidos a un nuevo video más de Binding of Isaac After Revivirce Plus Eh... hace... lo... el jueves por la noche creo que subí un video así como de improviso De un run que me había salido super roto, había llegado casi a 500 de daño en el Glieder Mode Y digo, voy a subir el último minuto, con un poco de sarcasmo Para... bueno, para las coñas, en plan, cojo, subo el último minuto Me sale además el 2 de diamantes y llevaba ya la blanca y digo, vaya, podría haber roto el juego Da igual, sarcasmo, ¿no? Mierda, así Tive que asarcasmo una habilidad, no básica, pero una habilidad que mucha gente domina, ¿verdad? Y... y me sirvió el video muy de puta madre, porque conseguí tres cosas Primero, más visitas, porque el video tuvo muchísimas visitas Segundo, unos comentarios super divertidos, que yo había previsto en la descripción Y tercero, eh... me quité a un montón de lacra social De los que vienen a cada video a decirme que me copio de dar el capo Pues esos se fueron ya, se cansaron Dieron, madre mía, ya es igual, he demostrado Y se fueron, yo no tengo que bloquear a nadie Puedo hacer esa mierda Y todos salimos ganando Fue win-win-win situation O sea, triple win Y... bueno, esto fue divertido, la verdad Es que el run estaba bastante roto, ¿sabes? No sé, ahora resulta que no puedo subir un run de un minuto Un run, no, un momento de un minuto haciendo el capullo Uh, se bloquea esto Que es algo que la gente lleva haciendo en YouTube Todo el tiempo Pero, bueno, hay ciertas personas que la cabeza no les llega más La meten, pep, y les explota Y no asocian que una persona que no sea Alex el capo Pues pueda hacer sarcasmo Y jugar bien O que le salga un run roto Y decir, madre mía, que fácil es este juego Porque es el sarcasmo, ya sabes Esas cosas que esas personas pues no entienden Se creen que es algo que ha inventado Alex Porque como son un poco subnormales Y no les llega... La sangre no les llega bien a la cabeza Se les queda, pues no sé dónde se les quedará Porque aquí no llega bien desde luego A lo mejor se les cae los dedos de tanto escribir Así puede ser que hay los dedos toda la sangre Y vas bajando Eso lo hacen fuerza centrífuga ahí Y a la mierda toda la sangre Madre mía, esto me está viniendo de puta madre Para calentarme las manos que las tengo heladas Y nada, pasan cosas divertidas Pero fue muy bueno, fue muy bueno Me lo pasé muy bien respondiendo mierda En fin, vamos ya a el run Ya he contado mi mierda al principio Del piselino esquiperino Y vamos al run Uy, 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 esto está volviendo loco Vale, vamos a jugar con un personaje que a mí me gusta mucho A vosotros os gusta mucho Kato O no os gusta mucho Pero antes de nada vamos a subir un poquito la música Que me parece que está demasiado baja Vamos a jugar con nuestro amigo Edzen En difícil Creo que grabé la partida que jugué con Edzen ¿Puede ser? No me acuerdo, pero Uuuu Moni igual a power Y... y... Dios, qué puta mierda No sé ni cuánta vida tengo que es esto Por Dios ¿Qué es esta mierda? Espérate, vamos a jugárnosla ¡Pumba! Uy, venga, venga, venga Dame monedas, dame monedas Que van a venir de puta madre Que lento disparo, chaval Bueno, si voy pillando Din... eh... Dinero Puedo sacar Puedo intentar hacer algo Con mi vida Me voy a tirar Todos Diez minutos del principio Ahí Uuuu Cogiendo dinero Pero el título de PIS Se recoge dinero Y me pongo a cantar Cojo otro mechero Lo tiro a la... No, 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 perdón Me he equivocado He equivocado A mí me encanta ese tipo de contenido Y me encantaría hacer cosas así Pero por desgracia Pues va a llegar el subnormal de turno Que se lo va a atribuir a Alex El... No sé El hacer un vídeo muy de coña Que es un meme para él Pues yo un meme de mi canal Lo cojo Y... y... Y lo... Da igual En fin Poco a poco esa lacra irá desapareciendo Simplemente ya no les presto atención En plan No dedico vídeos a quejarme sobre tal Pero... Como últimamente eso Mi canal estaba creciendo más Pues se da el fenómeno De que vienen más y más Y ya... Es algo divertido la verdad Responderle A mí me... Me gusta bastante Esto es... Vale, Megavin Esto está muy de puta madre Esto está muy de puta madre Mira, 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 mira Ah, yes Le he dado Le di Di, le di Vamos a abrir esto Uuu ¿Qué hablas? Pero que worth, ¿no? Madre mía, Willy Vale Sala fácil Un poco coñazo El daño bien, ¿no? 4 con 81 Pues no está mal el daño, en verdad Con la gilipollez de las monedas Ya he pillado uno de daño, eh Poco a poco Al final La acabas liando Tengo las manos Putoladas Mierda De verdad Y yo no sé El puto frío Que está haciendo últimamente Uh, que la liamos Venga ya ellos Morirse Ahora voy a intentar Coger los corazones de atrás, eh Que es que no sé cuánta vida tengo Es que no sé cuánta vida me han dado Espero que no me hayan dado Que me hayan dado mucha vida Porque para mí Hay cosas que tenía del resto Pues no lo puedo coger todavía esto Así que Capaz de tener Todos los corazones azules O algo así Espérate, voy a coger la moneda Que las monedas Todas vienen bien De hecho Vamos a apagar un par de fuegos más Me pisa en el bombero Madre mía El bombero De la sociedad Mira más fuego Más fuego Más fuego Hay un fuego que apagar El fuego de mi corazón Latino Habrá más fuegos por atrás Pero bueno Yo no voy a apagar más Tampoco voy a tirar todo el rank Haciendo el tonto con los fuegos, ¿sabes? Que hay que Un poquito de prisa Dios Qué bien, tío Qué bien el gigafart este El gigapudi Gigapudi Pudi 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 Estaría guapo un magic mushroom, ¿verdad? ¿Eh o no es? Un magic mushroom ahí Con sus venitas y todo Digo una polla Digo un magic mushroom ahí Con sus manchitas y todo Que se me va Es que se me va un montón Lo siento Por cierto, el vídeo del lore Hoy creo que este vídeo se sube en domingo, ¿verdad? En domingo O en sábado No sé cuándo lo subiré El vídeo del lore Al final lo voy a dividir Creo que ya Esto no sé si lo he dicho ya Lo voy a dividir en unos cuantos vídeos Que ya veré cómo los organizo Pero esta semana Os juro Os prometo de verdad Que tenéis uno De verdad No más demora Oh, fuck No sé cuánta vida tengo Estoy un poco jodidísimo Oh, qué bien Justo lo que yo quería por Navidad Gracias Es justo lo que... Vaya puta mierda de vida, chaval Estoy jodidísimo al cubo A ver, tú mientras no disparen mucho Todo irá bien Dame vida Sí, me vale Luego vengo a por ella Luego paso a recoger al niño Tarara Ta-ta-tarara Uy, uy, uy Uy, que tenemos problemas Uy, que tenemos problemas ¿Buscáis problemas? Pues escuchad nuestro lema Ese es el lema Madre mía Hostia, me acuerdo el... Oh, Dios No Me acuerdo el directo Aquel que hice con Elena Que llegamos a 20.000 personas Yes A 20.000 personas viéndolo Que eructé en directo Cuando había mil y pico personas Y fue como... Madre mía Acabo de eructar Frente a 20.000 personas, eh Esto es calidad de contenido Y lo demás son tonterías Vaya Mi contenido es calidad pura Calité Igualité A tu puta casa Está tela de bien la mierda esta, eh Vaya, que útil Gracias La pregunta importante es ¿Podré matar al boss Y que me dé un pacto, tío Es un abadón Madre mía Qué rico un abadón, ¿verdad? Ahí con sus venitas y todo El abadón Buah Madre mía Ya estaba pensando otra vez Lo que no era Perdón Es que me equivoco Es que me equivoco ¡Hostia! Ni puta gracia la sala El plan es que no me golpeen La verdad Vale Uh, esto me viene muy bien Y un poquito más de velocidad de movimiento Que tampoco está mal Aunque no me... Bueno, sí, sí que me hace falta Lo que pasa es que ya he pillado la cuchara antes Que es una porquería de objeto Pero vamos a ver qué tal sale esto con Eden Estoy pensando en volver a traer a la vida Binding of Eden Pero no me parece tampoco ¡Wiii! ¿Qué hablas? Qué susto me has dado, hija de puta No vuelvas a hacer eso nunca más No vuelvas a hacer eso nunca más Que me va a salir y sale el demonio Y no me voy a poder coger nada Que es lo que me da más asco, tío Uh, sí, 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 sí Esto mejora un poco las cosas No sé qué trinquera este Pero me da igual Vamos a coger el camión concepto, tío En verdad Vamos a cogerlo Yo creo que sí Yo creo que sí Aparte que me asegura las salas de demonio Porque las de Angel son un poco me... Aparte de que me las asegura Por cierto, me he enterado de que... Me he descubierto que no hace falta que me dé prisa siempre para ir a Hash Que Hash es 100% Pero luego el pie de mamá creo que tenía un 5% El corazón un 10% De que te saliese el Void, me refiero El portal al Void Satania y esa con 15 Los Blue Baby y Dlam Un 20% Y me gastan un 50% Que te salga el portal del Void O sea que ya no hay que darse tanta, tanta prisa para... Para pillarlo, ¿vale? Eso es una cosa a tener en cuenta bastante importante Cursos de Blind me cago en tus muertos, juego Cago en tu puta madre Menos más que ya he cogido los pastos con el diablo Que si no... No sé lo que hace este trinque, la verdad No tengo ni la más remota idea ¿Cómo odio estas setas? Es que de verdad me da mucho asco Porque aguantan muchísimo, tío Seguro que se copian, dale el capo a estas setas también ¡Hijas de puta! ¡Hijas de puta! ¡No podés! Me dicen ahí la seta ¡Ah! Se ha quedado... Todo impresionado Ha dicho, ¡Madre mía! ¡Qué estratega! ¡Me ha hecho todo el lío! ¡Oh! ¡Hija de puta! Bueno, me da igual, me da igual No buscaba a sala del demonio en este piso ¿What? ¿Cómo aguantan tanto a esas, tío? A ver, ¿te muere? Ahí está Te moriste Vamos a ver qué es esto Vamos a reventar unos pocos de fuego ¡Gemini! Bueno No está tan mal, la verdad ¡Qué hablas! ¡Oh! Se ha parado ahí, no me jodas ¡Muere! Vale Hay una píldora ahí Una píldora bonita ¡Tier Zap! ¡Uh! ¡Qué bien! Cuatro, cuatro más de Tier Zap, eh Como si fuera un puto item, en serio ¡Qué bien me ha venido de lo lento que disparaba! Disparaba a catorce Ahora he disparado al ratio normal Al de inicio Con el que empiezan Creo que todos los personajes Si no empieza alguno Raro será Creo que empiezan todos los personajes a diez No estoy seguro Ahora Me pilláis un poco A ver Azacer obviamente no Pero Azacer no cuenta Pero me pilláis un poco despistado Que no estoy seguro si Sí o si no Yo creo que vale la pena intentarlo Hombre, sí Ya ves si ha sido un poquito worth esto, ¿no? Un poquito solo Si algo en 0.6 me ha subido el daño Se habrá bugeado, ¿no? ¡Oh! Eso puede salir muy feo ¡Cuidado! ¡No puedo romper el portal! ¡Uf! Madre mía Espérate, espérate, espérate Mucho cuidadito aquí Vale, este trinque me gusta más El problema es la vida No hay vida por ahí Uf ¿Esto está grabando? Es que si no lo pregunto Reviento Sí, estoy grabando Pero es que tenía que preguntarlo Me disculpan ustedes, ¿vale? Las molestias Vamos a buscar Para recargar esta mierda Vamos a entrar a la tienda Por desgracia Hay que entrar a la tienda Es que necesito esto Y batería No creo Nada, vamos a dejarlo así Y ahora sí que vamos a intentar Recargar esta mierda Y si me da un corazón rojo Pues perfecto Perfecto, la verdad Tengo que terminarme Los dos logros que me faltan El ultra hardy Y el otro este feo Hostia, que feo está esto Hostia, que feo Uy, 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 uy Para una moneda Sigo con cinco y pico de daño Cinco y pico de daño No está nada mal Aunque se ven muy pequeñas Mis lágrimas Realmente son más fuertes, ¿eh? Y mira, ahora además Voy a hacerme esto Y van a explotar todos Espérate, a ver si los pillo No, ya no los pillo Madre mía, me han hecho Me lo han empujado Qué estrategia, de verdad Son increíbles Tienen un... Un nivel estos enemigos La guía del juego Apabullante, de verdad A mí me deja loco Me asusto con los pinchos Los he visto ahí delante Y he dicho Madre mía, que me los como Porque ya sabéis como soy yo Que me gusta comerme las cosas ¿Sala secreta aquí, por casualidad? ¿Quién sabe? Nope Y... Creo que sé dónde va a estar Pero no me voy a poner a buscar ahora mismo Tengo tres bombas Prefiero usarlas más adelante En otras cosas Mira, pero aquí sí que puede haber Sala secreta Me la juego aquí Arriba Venga, vamos a gastarnos las bombas Hostia, ¿en serio? Uf Pues troleada masiva Me golpearon Me apuñalearon ¿Otra vez? No puede ser verdad Es coña ello Es puta coña Poco me odia Bueno, voy consiguiendo stats A poquito a poquito Porque he empezado unas stats de mierda De hecho he empezado fatal O sea Yo no sé Este juego ¿Me quiero o no me quiero? Dame Dame, dame, dame Dame, dame Vamos a romper esto también Papi, ya es corazón el rojo Oh, fuck Me he entrado sin querer No era mi idea Ha sido totalmente sin querer Lo siento No volverá a ocurrir Eh, me gustaría coger el rojo No, voy a tener que coger el medio también Podría haber cogido los dos medios A quién le importa Oye, los jefes no se paran con el Creo que no, ¿verdad? Two of clubs No vale la pena usarlo Porque si me quedo a cero bombas Me van a dar dos Así que es tontería Sí que si pillo más bombas Sí me va a valer la pena usarlo Así que vamos a intentar acumular Un segundito Hostia, que hace daño a toda la sala Ah, no, 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 que se habían Dios, se han camuflado Son todas buenas De verdad, yo este juego Os lo juro que no puedo Con la inteligencia difícil de este juego Me deja para ti difuso Boquiabierto Boca chancla Uh, qué rico Daño gratis Oh, 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 oh Dios, no sé cómo no me ha pasado nada ahí ¿Cómo he salido ileso de esta? O sea, ileso, perdón ¿Cómo he salido ileso de esa, tío? Por el RNG, vaya Porque me podría haber empezado a disparar muchísimo antes Y me hubiese comido una polla bien gorda Que, bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Qué tonto soy de verdad Despise, qué tonto eres Ahí, ahí, explotando todas Una runa Una runa buena ahí Fíjate que explote esa Buah, perfecto A Galaz Hmm Voy a llevar a Galaz Me gusta Me ha gustado a Galaz No, en verdad Corro bastante con la tontería, ¿eh? Que no lo parece en principio Pero sí que corro un huevo Algún día mataría la seta rosa esa, ¿eh? Dios, no veas lo que aguantan, joder Las putas setas, tú ¿Yo? Pero cuánta vía tiene Espérate, vamos a mirarlo Un segundillo Un segundo Vamos a mirar el bestiario Eh, creo que era aquí Me voy a perdonar salir así de repente del juego Pero es que necesito saber esta mierda Porque me tiene súper rayado ¿Eh? Ah Supongo que están ordenados por expansión, ¿no? Yo, hay enemigos que no he visto, ¿en serio? ¿Hay enemigos que no he puto visto? Ah, los De estos que disparan Princeton no los he visto Estos mismos, pero los que disparan Princeton Y luego Mosca Eterna No sé si hay alguna más que no haya visto Pero bueno, lo que estoy buscando es otra cosa Maíz O sea, tres de vida tienen los bichos estos Y a veces no puedo matarlos de un golpe Es que flipo Eh... Squirt Dunk Squirt Dunk Memes Yo... ¿Eh? Que ha pigmao Ah, está solo Y yo me imagino al bicho este haciendo este sonido Según... Según que estás al lado del bicho Eh... ¿Dónde están las putasetas, tío? No las veo Eh... Aquí Vale 23 de vida Mentira Tiene alguna forma de evitar daño Vaya, estoy segurísimo Cuando esta salida tiene una forma de evitar daño a lo mejor Uy, he cerrado el juego sin creer que es un normal soy De pise Eres tonto Lola y lola y lola De pise Que tonto eres De verdad Eres... Es que es... Es muy tonto de pise Lo vamos a dejar, ¿vale? Vale, ya estamos Ay, en fin En fin, la epoglucemia ¿Qué sería de mi canal si no fuese tan subnormal, verdad? No nos reiríamos tanto ¿Seguro que esto es una puta mierda? Bueno, no está tan mal Podría haber sido peor Muchísimo peor La verdad es que está bastante bien De hecho Vale Tú quieto ahí Que no me entere yo Que habla Yeah Fiesta Mmm, mierda Me convendría tener esto para el jefe No, realmente no hace tanto para el jefe Vale, en este jefe tampoco me habría... Aportado una cosa tú que digas Madre mía, que locura, ¿no? Lo que sí que... Sala del demonio me gustaría tenerla Y no sé yo si voy a poder con la mierda de... Vale, me tengo que poner al lado Lo cual no me gusta Porque no recuerdo si podía tirar Princeton para el lado Ahora Aquí atrás es donde me gusta estar de este bicho Vale, tira la oscuridad otra vez Tú tira todo lo que quieras de oscuridad A mí me da igual Prefiero ponerme en el lado Este bicho creo que entonces solo tiraba a Princeton para el frente Era el adversario el que tira para los dos lados, ¿no? Yo sigo confirmando siempre las mismas mier... Uh... Las mismas mierdas Ahí está clarísimo Está clarísimo esto, vaya Verás, se encabeza un poco puta mierda Espérate, vamos a ver el baile de Princeton Suficiente idiotez por hoy Continuemos como si aquí no hubiese pasado nada Wow, te moriste Uh, que grande The world The world ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo que bien, ¿no? Yo creo que vamos bien Vamos a entrar aquí Uh, ya ves La cosa es que todo lo que me he ido cogiendo lágrimas espectrales hasta ahora No me sirve nada ya, pero bueno Ahí está, ¿sabes? Ahora me vendría bien por más daño Que me ha venido de puta madre esto, la verdad Porque he pillado Me he quedado igual de llave Simplemente he gastado un ratillo de mi tiempo Tampoco ha sido muy molesto, la verdad Abrimos esto Vamos a romper fuego Uh, ahora rompo fuego esto rápido Uh Sí señor Espérate Para salir de aquí Oh, no me ha saltado nada Vale, pues yo creo que bien El asunto, ¿eh? Lo que pasa es que hay que ir a por Voy sí o sí Vamos a ver cómo lo hacemos Porque claro Las probabilidades son un poco mayores de la mitad De que te salgas y sigues la ruta de Megasatán Un poco mayores de la mitad me refiero No tiene por qué ser mucho mal Esto me bajaba el daño Creo que sí No me interesa tanto realmente Creo que disparo el Brinton bastante rápido Vamos a gastarnos un poco de mierda Venga tío, podemos conseguir algo muy tocho No Yes Vamos a llevárnoslo Pero vamos a guardarlo un rato, ¿eh? No me obligue a usarlo todavía Vamos a usarlo en el Borrash Si llegamos a Borrash, lo uso Lo prometo, vaya He estado en todas las áreas de tesorito A ver, yo le he dado sin crear el botón del equipo del centro Y como que la pantalla hace cosas raras Y digo yo, que ha dejado de grabar Pero normalmente no pasa nada Pero me rayo muchísimo con estas mierdas Porque soy muy tonto, yo que sé Tenemos el mapa del medio ¡Guau! Harto dificultoso esto Vale, el caballito Lo cogemos para que no vuelva a salir Quítate en medio, anda Gimpy Uh, no tengo vida roja Yo me lo voy a coger Que el azul fan ¿No podía gastarme el corazón rojo en serio Porque no tenía vida roja? Qué tontería, ¿no? Hostia Ay, puedo entrar aquí Guay Gran juego, mejor persona Es que está muy roto el Brinton, tío Es que está muy roto el Brinton Antes, antes los ítems que se hacían eran mejores, macho El mundo ha cambiado mucho A ver, es que yo entiendo que no quiere hacer más cosas súper rotas Que destruyan el ram, ahí Pero tío, es que está muy roto el Brinton Mola un montón Me encanta Gracias por el corazón Cosa que tira cosas A ver, básicamente me he comprado el Gimpy no por nada Sino por tener un... Un bicho extra Es que ahora voy a rolear mid en el Borrase Así que eso Así que pene De D-Ball Me gusta más esto De hecho vamos a entrar aquí Me paso Uh, perfecto Perfecto Uh, demon baby Dios, que bonito bien Me da toda la pena usar el de 100 Pero... El de 100 tiene que volver aquí Y hace mucho tiempo que no uso el de 100 Y el de 100 da partidas muy divertidas Para que no vamos a engañar Uh, me da igual ese trinque Ni recuerdo lo que hace Para que veáis Ay, ya que me muero A ver, si voy a morir Obviamente tiro el de 100 antes, eh Que me salve Y ya está Lo que está muy guapo es el de 100 con caos Porque creo que la primera Y no sé si todas Las pools se randomizan Ellos O como que la primera vez que lo tiras Como las pools están randomizadas Te da mierda random Y luego ya Da igual, ¿sabes? Porque luego ya está todo random Y tú, muy bien Oh, Dios mío Oh, Dios mío I don't want to set the wall On fire Este ram pinta muy bien Si es que los ram de los domingos Son los mejores Es como... Madre mía Uff Dame La patria no flipéis, eh Que sigo pensando que no voy a tirar el de 100 Es por la vida Lo que me interesa Que esos corazones azules Luego no se me quitan, ¿sabes? Que poco daño tengo, de verdad Empezó como una mierda Es que el de 100 no creo que me perjudica A ver, me perjudica en el sentido De que pierdo el Brinton Que el Brinton Es mucho Brinton A ver si me entendéis Pero nada más De hecho vamos a entrar en la tienda ¿Qué cojones? ¿Cómo no vamos a entrar en la tienda? Con toda esta moneda Smelter Gracias Tiene que ir gratis para mí Vamos a pillar esto también Son... Son cosas que se van a rolear ahora Es que me da igual Vale, hora de correr Sigo pudiendo entrar al boss Rash Pero hay que darle prisita al asunto Vale, ya estamos aquí Así que... Perfecto Perfecto Un minuto para vencer a Hash Da tiempo de sobra O sea, Hash Perdón A la tonta polla esta de mamá Sí, da tiempo de sobra ¿Con Brinton? De puta madre, vaya Ahora me daría mucho Gracias, sería su ítem muy roto En el... En el de este Vamos a rezar Porque no, ¿sabes? Me cojo cualquier mierda En plan, roleo todo Y me cojo cualquier mierda ya A lo mejor me sale una puta mierda Eso también Cuidado Que vamos a jugárnosla Pero vamos a ser realistas Dentro de lo que podamos ¿Sale el demonio? Yo lo veo No, no creo No, ni de coña Eh... ¿Cuál cogemos de aquí? Me da igual Me da igual, negativo mismo Negativo mismo por coger algo Vale, son un poco puta mierda Uy, la hoja mordida me gusta Estoy más fuerte que antes, amigo Estoy más fuerte que antes Ah, además dispara solo Mierda Eso no me mola tanto Bueno, de igual Porque disparo para todos lados ¿Sabes? Como disparo así un poco para adelante Según me muevo Es un poco raro el combo Lo entiendo ¿Qué están pasando con las arañas? Es un poco raro Lo sé, pero... ¡Uuuh! Tengo las varicoses Mierda esa Lo volveré a usar No os preocupéis Vamos a usar el de 100 bastante En este rank Me voy a transformar en todo Vaya, básicamente Dios, que a veces que me dan Se lía, ¿no? Pues ya está Vamos a darle ahí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué soy? ¡Uoh! 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 Meto bastante, ¿no? Como que quito un montón En verdad no quito tanto Pero... Ah, ¿llevo doble tecnología? ¿Tecnología? No, la verdad es que no La verdad es que soy un poco mierda Pero da igual Hemos empezado ya con el de 100 Ya no podemos parar Hemos empezado el ciclo sin fin Que lo envuelve todo Porque es azul la tecnología Es que... ¡Ah! Porque tengo una mierda esta de... Dios, y a malas lágrimas Que protegen Que hablas Pues... Es un... Un de 100 muy básico Pero es fuerte, ¿eh? El combo Y por qué el de 100 está tan roto Madre mía ¡Fuera coñas! O sea, siempre lo digo de coña Pero el de 100 te da... Te suele dar vida Te suele dar combos de mejores Si tienes unos de mierda Te da transformaciones Y es que eso Es que te vas curando por la cara Todo el rato Oye, vamos a comer un poquito de daño Oh, me ha dado Pero porque me ha dado toda la vuelta Vamos a jugar un poquito Vamos a jugar un poquito con el bicho ¡Yeeh! ¿Qué te pasa? Qué pena que no lo puedas reducir, ¿eh? De tamaño ¡Muere! ¡Muere! Venga, ya mismo usamos otro Soy mamá, por cierto No sé si habéis fijado Que me he transformado en mamá Por la cara Obviamente por la cara no Me he transformado en mamá Porque he pillado los ítems de mamá Pero... Pero, pero Qué divertido es este juego Voy a comprobar Voy, voy Voy a comprobar Sí, estoy grabando ¡Jejeje! Y le despise Qué pesado eres, no sé Soy un pesado ¡Uh! Belzebub Ahora qué Hostia, vaya mía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda, loco? Dios, pero... Ah, que tengo al Little Hash Little Hash disparaba, ¿no? Ah, no Little Hash simplemente se va moviendo Y lo puedo parar donde yo quiera ¿Qué es esta mierda? ¿Qué porquería de combo, chaval? Tengo que matar con mosca Espérate, vamos Vamos a hacerlo bien Sí, 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 sí Sí, sí, sí Este juego es harto difícil Dios, no sé qué está pasando Vaya porquería de combo, chaval Oye, es verdad El Hash, hazme para las explosiones Me la suda Espérate que me queda otra oleada De mierda, ¿eh? Mira, primer clip mola Vamos a usar Tengo algo que me está soltando cofres Por la cara, ¿sabes qué? Es lo puto mejor del juego ya Espérate un segundo Quito más de lo que parece En verdad ¡Uh! Te moriste Tú también te vas a morir Soy Belzebub Venga, que sí da igual Si voy a usar otra vez El de 100 ahora Si es que da igual Muere, anda Vamos a ver qué me sale Con Joiner ¡Oh! ¡TX! La, la, la Yo, mira la velocidad de ataque Mira, ahora mismo Me voy a quedar así un rato Yo creo que ya está bien Me voy a quedar así Es de esto Que empiezo a buscar un combo Hasta que sale algo muy tocho Y lo que me acaba de salir Está muy tocho O sea Lo que me acaba de salir Se puede volver una puta locura Si lo hacemos bien ¿Qué más tengo? ¿Es que tengo Cricket's Head? Para tener Cricket's Head Tengo un poquísimo daño Pero todo el daño que pille Se va a duplicar Iba a decir Se va a duplicar por dos Lo cual es un poco obvio Se va a duplicar sin más Lo cual está muy de puta madre ¿Por qué te hago tan poco daño? Hija de puta ¿Ahora? Que nos estaba dando o algo No, la verdad es que el GFS De todas formas Tiene mucho daño Normal que estuviese haciendo Poco daño a él En concreto ¡Oh! ¿Los dos fantasmas? ¿En serio? Espérate, espérate Que se lía Se matan entre ellos Ahora, ¿eh? Esto limpia solo Habitaciones Venga Me gustan las variantes De este boss nueva No quiero usarlo otra vez No quiero Ahora mismo no quiero usarlo otra vez Tío Creo que voy Luego a lo mejor lo usamos otra vez Cuando me haga falta Pero ahí voy muy bien Lo hemos usado varias veces Yo creo que así ya podemos tirar Que el dado 100 Tampoco hay que abusar Y si no nos vamos a quedar sin pull Madre mía, tío, chaval Que es trozo más grande No debe quedar mucho, ¿eh? Por cierto ¿Soy guppy? O tengo Espérate Tengo algo Tengo algo que me está dando mosca Cada vez que golpeo Sí, ¿verdad? Tengo el mulligan Tengo el mulligan, chaval Con este combo Es que me ha tocado un pedazo combo El dado 100 Hace de la suya, chaval Qué ítem más O sea, qué ítem más Qué rank más aleatorio, tío Me encanta, me encanta Me encanta este juego De verdad Son estas cosas que dices Buah, este juego es buenísimo ¿Verdad? Y ya, ¿dónde vas, loco? Ah, y otro Oh, vaya mierda De objeto, sí Sí, señor El Geraldo Tendría que haber escogido el Polaroid Para tirar por el camino del cofre Bueno, en verdad, no O sea, mi idea es ir a por hash Y creo que llevamos una combinación bastante decente Para ir a por él El problema es el tiempo ¿Qué hablas, tío? Es que limpiamos Que da gusto Y encima vuelo, ¿sabes? Ahora mismo vamos ultra rotísimos No tenemos guppy Pero casi como si lo tuviésemos Porque Es que, es que guppy Básicamente tenemos guppy Guppy, pero sin guppy Vamos a ver si aquí hay algo que valga la pena Sí Hombre, bastante Vale la pena Estaba buscando ver si me salen corazones azules Para tirarle llena, básicamente Siempre puedo hacerlo en el En hash Oh, mierda, tío Este es el único problema Que tengo poca vida Pero como tengo el de 100 Siempre que Por cierto, me está empezando a doler Uy, se me había olvidado Que había otra leada Me está empezando a doler los dedos De apretar la TX Me pasa mucho La TX me mola mucho Pero Para apretar los dedos Que te quedas sin dedo, tío Bueno, vamos a seguir corriendo Anda Que yo iba con prisa Por si no acordáis Estaría guay a pillar daño Mmm Mike Mushroom ahí Una Godhead, tío Una Godhead ahí rica Madre mía, eh Bueno, una sala de demonios Casi garantizada voy a tener Ya Así que todavía podemos Aspirar a eso Y que me salga algo Muy tocho de vida Y cosas en general En la sala esa O también Pues poliarla aquí un rato Vale, si me sueltas Corazones Azules Te quiero Energía Speed up Vamos a llevar una energía Que parece una gilipolle Pero Es que en hash De verdad Usar el de 100 Varias veces Me puede dar la partida Puedo ir Puedo ir Buscar otro combo Super tocho Tío Que queda Queda para nada Pues ya tengo un combo fuerte Pero si voy a morir Por lo que sea Pues simplemente tiro Y ir a por otro combo ¿Sabes? Y aquí no ha pasado nada Lo que pasa es que voy Todo lento Tío Esto no me está gustando nada Venga tío Me da igual la llave No quiero llave Necesito correr más Soy muy lento Por la puta bola Que voy arrastrando Ah es que la bola En sí no te ralentiza Es algo raro Es como que Cuando empiezas a andar Si usted mueve alrededor de la bola No te ralentiza Pero Uy Está sonando el perro Hay una sala secreta aquí No se ve que tenía perro Pero vale Lo que si tengo es handshoot Oh que bien me va a venir La Uh Que hablas Energía Tampoco pasa Pues nos llevamos Esta energía La hemos cambiado por la otra Que te parece Si si Se cae esa la secreta Oh Eh vale Ya vuelo Así que eso No me sirve de nada Si sería otro ítem Para roleas Pero bueno De hecho No me ha molado Que me salga la sala del demonio aquí Me da igual la curso de blind Aquí vamos a correr Un huevo Tengo Dos minutos y piso Para llegar De hecho Espérate 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 Que a lo mejor Estás de world Y no He pensado El evil No me interesa Madre mía El tema de las moscas Como Como tira Es que eso Creo que hay un límite de moscas Que puedes sacar Desde el whoopie y tal Pero Uy que bien Pero como tengo No tengo mucha suerte La verdad 0,81 Es un número bastante raro de ver Pero tengo Como doy mucho A muchos objetivos a la vez Con el tema de la tecnología Pues entonces Pues peta un poco esto A la gente Ah En serio me ha tenido que dar Tío En serio me ha tenido que dar Bueno Vamos a ver Que hay por aquí Magic musul Please No creo que me salga un magic musul Pero hay cosas chulas Que pueden salir Para la bolsa de runas Tengo caos Por casualidad O la bolsa de runas Si que podía salir de Que inútil Gracias Yera Yera lo vamos a usar aquí Eh Uh Uh ¿Cómo? ¿En serio? Hostia 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 El puto perro Que adoro al perro Chaval Adoro al puto perro Que hablas ¿Qué me estás contando El puto perro Ello es lo mejor del juego ¿Esto qué es? The Hierophant Espérate 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 Dios santísimo Se puede liar Muy padre Todavía no hemos entrado A las habitaciones del tesoro ¿Eh? ¡Oh! 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 Sí señor Ehm Sí 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 Ah no Me lo ha bajado Me ha subido Me ha subido el daño Y tal Tengo libra O sea que tengo libra Lol Tengo libra tío Qué cosa Madre mía 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 Cómo se reducen las lágrimas Cuando llegan a él ¿Eh? Y le hacen Brrm Brrm Las moscas no le están yendo mucho Tampoco Pero bueno Me da un poco de pena Tener libra tío Porque el rango Es una stat Una stat que estoy Dispediciando Dios Me duele el dedo Me duele el dedo Pero tengo un montón de vida Es que puedo hacerlo Perfectamente Y matar hasta delirium ¿Eh? Va a ser un run Como mate delirium Es que va a ser La polla del run Tío ¿Veis cuando digo eso De no abandonar? Pues mira En este run Además es una lección Que debería picarme a mí mismo Pero bueno En este run He decidido no abandonar Y mirad la que estoy liando Desde el principio Empecé con una mierda Y he dicho Voy a liarla Ah vale Que las moscas que sacan Son mías Está bien el asunto ese Un buen asunto ese ¿No? ¿No son mías? No lo sé Yo ya no sé nada tío Solo sé que le está cayendo La del pulpo Y que me duelen los dedos Un montón Dios Madre mía Ya no voy a poder Masturbarme esta noche Uf Qué dolor Qué agonía Tarararara Sí, sí, sí Tú lo que tú quieras La energía de 48 horas Me la sigo quedando Para el Ay mira Aquí me ha empezado a llorar Para el delirium No os penséis que no Oye Me está viniendo bien El Big Chava aquí Porque contra Hash Le hace un montón de daño Pasando El problema es que se va a tomar Por culo en la habitación Y no vuelve a estar dentro un rato Lo cual es un poco mierda Pero bueno Venga Venga No estoy ni roto No estoy ni roto Ni roto Mira además Le puedo dar desde aquí Desde la esquinita Me vengo aquí Vengo aquí Y le doy igual Le doy igual Pero por la puta cara Porque soy Ere puto Me va a dar algo Me va a dar algo No me ha dado nada No me ha dado nada Aquí sí me va a dar Me va a dar No, no me ha dado Uff Lo estoy destruyendo Ha empezado a llorar Ya Ahí está No puedo escapar Hay que correr como para el frente ¿No? Es que si va disparando Creo que va más lento Entonces hay que empezar a correr Sin disparar Y ya está A ver No, no Que va Tío Esta mierda siempre me da Yo sigo corriendo Pero me da siempre O sea Los que me dicen Que tienen las mismas velocidades Que yo Me mienten Pero vaya Súper fuerte además Lo que pasa es que tenía Un montón de vida Y lo he destruido Pero vaya Me habéis engañado Como a un bellaco No me engañéis más ¿Eh? Malandrines Dios Que combo más roto El de 100 señores El de 100 Tengo que actualizar mi top de objetos Porque literalmente el de 100 Desde hace unos meses Mi ítem favorito Tío La diversión queda Un de 100 Y lo roto que está Es que no tiene puto nombre En serio Agaraz Yo lo rompo todo Ahí me digo a esto Fuerza Yo creo que la energía es mejor Vale Ahora hay que chetarse Básicamente Un poquito más Rueda de la fortuna A ver cómo conseguimos chetarnos Hay varias cosillas Con las que nos podemos chetar bastante Y si no consigo llegar a delirium O sea, si no consigo matar a delirium Ya os digo que ha valido la pena Por la diversión del rank este ¡Hala! Un ítem más para rolear luego Dos de corazones Esto no me sirve mucho ¡Oh Dios mío! Algiz Algiz es muchísimo mejor Algiz es muchísimo mejor 30 segundos me dan Para muchísimo Contra delirium Pensad que tengo Cuchillo y tal ¿Eh? Y que me puede tocar Algún ítem de contacto Que lo destruya por completo Y es que eso Me puedo pegar a él Y pegarle con la triple De la tecnología ¿Así? En plan Así poquito a poquito Y le da todo Que poco quita esta mierda ¿Eh? En fin, tío Una leche de soja Estaría de puta madre ahora Porque claro Ya que tengo libra O al menos eso creo Tengo libra, ¿verdad? Sí, tengo libra Yera Vamos a llevarnos doble Algiz Dios Ojalá pillar una cosa Para poder llevar dos runas Ahora hay un problema Y es que me salga el jefe ya Me cagaría un poco en la puta Creo que podría contra él Lo mejor es que creo que podría Pero no me interesa Que me salga ya Hijo de puta Hijo de puta Corro poquísimo, ¿eh? A lo mejor sí que van los láseres Con mi velocidad Pero como se supone que Mierda Se supone que la velocidad No me ha bajado Se supone que no me ha bajado Como le he quitado Como un huevo de vida ya, ¿no? Un huevo, un huevo Sí, señor ¡Aaah! Los teletransportes random Qué coraje me están dando Es que esto lo va a ganar Algiz Creo yo, ¿eh? Y si no, pues hemos perdido ¿En serio? ¿Qué hace ralentizando Mi hija de puta? ¡Dios! Se está poniendo todo rápido El bicho ya, ¿eh? Bueno, pensad que Él no me ha quitado tanto Comparado con lo que yo Le he quitado él también, ¿eh? No tiene escudo Este también Igual que Hasen En teoría Me va a teletransportar en la cara Como si yo estuviera Vaya ¡Uh, mierda! Hillo de cabeza sin querer, tío Tío, súper rápido, de verdad Lo que pasa es cuando Claro, lo que La cosa es cuando saca un jefe De Tipo ping o algo así Creo que le hacen más daño ¡Uf! ¡Uf, uf! El puto delirio, un chaval ¿Cómo se está poniendo de De cabreado? Te veo nervioso, compañero Es que le haces un montón de daño A la mierda esa ¡Dios! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pero me es que igualmente Por mucho que quiera No me puedo pegar a él, ¿no? Eh... Aunque me tire algo Y es que me está doliendo Un montón el dedo, de verdad Esto es horrible Puede ser que me gusten más Los diseños de algunos bosses En Delijon Que de los bosses originales, tío De verdad, eh Os lo juro ¿Qué me ha dado? Ah, que me ha aparecido En la boca el pavo Vale, tengo un golpe más, eh Recordadme Recordadmelo, ¿sabes? Como si me pudiese decir algo En cuanto me dé un golpe Me tengo que tirar el Alguiz Vale, pero ya he ganado, eh Esto está ganado ya Esto está ganado, amigos De hecho, me voy a tirar el Alguiz Por tirar Venga, venga, sí Hasta... Hasta luego Cuéntate, otra compañero Traté, vamos a entrar con la bomba Vamos a entrar con la bomba Suag Venga, muerte ya, cabrón Muerte, muerte, muerte No solo vamos a entrar con la bomba Suag Es que vamos a tirar el de 100 Eden Soul Lo he desbloqueado Spoon Que soy ahora Hostia Menos mal que no he tirado el de 100 Vaya puta basura Esperadme, vamos a dar una vuelta por Void Ya que estamos Vamos a terminar de hacer el capullo en Void Vamos a cogernos La cosa esta De... Ya que no hemos pasado del Irion Ya está hecho eso, ¿vale? Ahora simplemente queda pues terminar De limpiar Void un poquito A ver lo que podemos terminar de hacer Que yo sé que vosotros queréis ¿Dónde he dejado la píldora? Arriba Que lento voy, ¿no? Vale, es que ahora Vamos a comenzar la fiesta Segunda parte Ah, ahora que lo pienso La píldora no hubiese servido de nada ¿What? Ah, el pulmón de monstruo o qué Oh... Pues parecen bastante tochas las lágrimas Que bien como hemos... Creo que es la vez que más... O sea Es que TXX está roto TXX está muy roto De verdad Pero es que TXX saca un de 100 Es la polla Ahora tengo un montón de vida Así que me da igual Pues te apunto con un dedo Es de... ¿De dónde me ha salido la piedra de antes? Tendría la cosa esta, ¿no? O sea, es que ahora mismo tengo proptosis encima Madre mía Lo que pasa es que soy más lento O sea, creo que más lento no puedo ser, ¿eh? Dios santo Esto es el de 100 Pero en su máximo esplendor, ¿eh? Vamos a darle serafín Bueno Yes ¿Qué hablas? Este está muy bien también, ¿eh? Uy Ah, que tengo piroman... No me digas que tengo piromaníaco No me digas que me ha salido este combazo con piromaníaco Oh, Dios santo No puede ser verdad Esto es como muy roto ahora mismo, ¿no? Y de vez en cuando salen lágrimas para todos lados Súper locos ¡Uy, tengo Bumbo! Bumbo es... Después de Abel es lo puto mejor que hay en el mundo Está Abel y luego Bumbo ¡Ay! ¡Ay! Estos ran bonitos, ¿eh? Como nos echábamos de menos entre todos Tanto Gridier, tanto Gridier Cuando lo mejor es un de 100 para familia Que sí, que Gridier será todo lo fácil de romper que tú quieras Pero un de 100... ¿Dónde se ponga un de 100? Hostia, ¿en serio? Espera un segundo Que no puedo abrir esta mierda Todo esperando para que salga una mano del cielo Eh... ¿Dónde hay más salas secretas, tío? O sea, de... De boss No me digas que solo había una En todo el piso No puede ser, ¿no? Eso... Eso no... Eso no es posible Ahora que soy ¡Oh, vaya mierda de lágrima! Ah, es IPCAC Vale Carta de reglas Mercado negro Está bajo tus pies ¡Uh! Hay un mercado negro en... El piso ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! De 100 ahí para todos ¡De 100 para todos! Escúchame, ¿qué pasa si me transformo en otro personaje Y entro al cofre con otro personaje No cuenta, ¿verdad? ¿Te imaginas que reroleo el piso Y me transformo en The Lost? ¿Te imaginas la risa, chaval? Eh... Oye, ¿no hay más jefes? ¿En serio? ¡Uy! Yo quiero más jefes A mí no me times, cabrón Que voy desde un piso enorme Mínimo cuatro jefes Digo yo, cabrón No estoy viendo ninguno ¡Ay, perdón! Me hice popó ¡Pumba! Timón y pumba Toma Y la boca, amigo ¡Ay! Espérate que va otro ¡Fangai! Ahora que soy ¡Dios, que hablas! ¡Dios! Este está bastante bien, eh Con las pelusillas y todo ¡Mira, mira, mira, mira! Eso no será explosivo, ¿no? Como eso sea explosivo Es un chistaco esto Ah, mira, además tengo Tauro Pasa que creo que explosivo no afecta Ah, me han dado el mapa ¡Hostia! Ya ves tú si había jefes Y yo a toparme con él Me cago en todo Bueno, por lo menos así la podemos liar Yo me lo voy a pasar todo, eh Me da igual lo que vosotros digáis Ya que estamos aquí En este round Yo me lo paso todo Hasta que agote el de 100 por lo menos ¿Ahora qué? ¿Ahora qué es chulo? ¿Ahora qué? Muy chulo tú ¡Ay, dime qué es! ¡Ah! Mira, iba a ser la otra, tío ¡Qué pena! Mira, iba a ser la chula La Wait, what? No me ha salido todavía grabando, eh Creo que vosotros no la habéis visto todavía Que de lágrimas más guapas, de verdad Vamos a por el siguiente jefe Y tiraremos el de 100 cuando lo venzamos Para rolear también lo que me des Por si me da un usable ¡Ay, mierda! Me ha dado Es explosivo, ¿verdad? Sí, era el explosivo ¡Hala! A tu casa ¡Uh! Madre mía Es jefe más complicado Esto está muy duro ¡Uf! La vida, qué mala es Madre mía Amor hermoso Qué mal me trata el mundo, eh Venga Chao Ah, pero mira Me ha venido de puta madre ¿Qué me transforma ahora? ¿Qué es esto? Oh, Dios mío, ¿no? Oh, Dios santísimo ¡Al ataque! ¡Liberadlos! ¡Liberad a mis amigos! Y yo, y yo, y yo Pero qué puto asco de cosa es esto Espérate, espérate, espérate Vamos a hacer una captura Lo voy a subir a Twitter ahora, eh O a Instagram Seguidme en Twitter y esa mierda En Instagram pongo muchas fotos mías De gilipollaces Y en Twitter pongo muchas fotos de juegos De gilipollaces también Porque vaya, ahora faltaba yo Que hiciese cosas normales ¿Te imaginas? Ah, ah Uy, creo que la haría un poco Se me... Tío, esto es un bucle sin fin ahora, ¿no? Vamos a ir limpiando Más gente mala de esta Asquerosa ¡Asqueroso! Que no me fijo ni qué enemigo era Claro que sí, hombre Ah, es que... Ah, ¿what? Pumba Ya no quedan salas que limpiar Ahora Podemos seguir avanzando Placidamente Ya están todas las salas limpias Me encanta, mamá mega, tío Qué risa de objeto Han metido bastantes cosas interesantes Realmente Dios, que mira esta mierda, por favor Que mira, yo me pongo a hacer así Se mueven un poco solo Y ahora hago... Y lo suelto Vale, hay un jefe por aquí arriba De hecho, ahora vamos a otra vez de 100 ¿What? Ah, vale Aparecen ya muertos No sé si te dan recompensa ¿Te dan recompensa? Sí ¿No? O no, no lo sé ¡Eh! ¿Ese no se ha muerto? O sea, tiene más de 200 de vida Flipo Dios, mira el daño de la ama ahí por la cara Venga, compañero Cuéntame Cuéntate otra Cuéntate otra ¡Yiii! Está dando todo ello Todo Ahora que soy Ah, Ludovico Hostia, pues Ludovico muy tocho, ¿eh? Este Ludovico me ha molado ¿Qué cosa? ¿Por qué ítems no he pasado todavía? O sea, es que me he quedado un montón de jefes, ¿eh? Puedo pasar todavía por unos cuantos ítems adicionales Es que en verdad el delirium estaba predestinado a ser el primer jefe que me encontrase Era el que estaba más cerca de la entrada Interesante Pumba Una sala menos ¿Aquí qué tenemos? Sí, hombre Venga Contaos otra ¿Qué me cuentas, chaval? Dame una batería Dame una batería rica No ¿Y esto qué era? Y el sap Hostia, que me ha bajado el ti ¿Qué dices? Ah, que también rompe todas las rocas del piso Se me había olvidado ese pequeño detalle Uy, me acabo de transformar en Bob Porque tengo un... Miradme la cara Por favor Todas las transformaciones en un vídeo Y cada sala que entro destrozada Ni jajajaja Ni jejeje Ah, no, pues... Ah, no Es que había arañas ¡Hala! Spider Baby, miradlo Esta... Ay, esta no la habíais visto todavía, ¿eh? Hostia, ¿qué dices? ¿Qué dices, Pyromania? Venga Bueno, pues ya hemos acabado así Así es como vamos a terminar Sí, sí, no Tú cuenta de más Ay, que me ha golpeado Espérate, espérate, espérate Uy, espérate ¿Puedo ser Guppy? No, ¿verdad? Estaría muy roto ya Me da para rolearme una vez más ¿Qué va, tío? No hay suficiente sala A no ser que alguien me suelte una batería Ahora, aquí No voy a explorar todo el piso, eh Paso muchísimo Pues nos vamos ya de aquí Ha sido un placer, compañero De hecho, ahora me voy a meter en el cofre A base de bombazo Porque son... ¿Cuántas? Una, dos, tres, cuatro Encima... Seis Y encima lanza cuchillos Sí, señor Así es como debe funcionar este juego Pues vamos a entrar al cofre De una manera guapísima Mira, mira, mira Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale Vamos a pegarnos un poquito más Y... ¡Pumba! ¡Dios, vaya salto! Sí, pues, pues, pues nada Pues me salto el ending Porque ya lo hemos visto más cuantas veces Y si lo queréis ver Pues va, lo buscáis por ahí El alma de Deng Ha aparecido en el sótano Pues ha sido un pedazo de run Un run muy, muy guapo Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado el vídeo Pues, eh Nada más Dejad un like y un comentario Si os ha gustado Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Uf, que robótico me ha salido eso ¡De Pixel! Cierro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!